Apuntar a una reforma integral del impuesto es muy difícil poder hacerlo inmediatamente porque no hay que perder de vista que los impuestos son herramientas de la política tributaria, con lo cual primero hay que definir la política tributaria y luego acoplar los impuestos que sostengan esa política o por lo menos ese derrotero económico. Eso, digamos, es lo que hace a futuro. En lo que hace a las medidas que ha tomado el ministro de Economía, no dejan de ser medidas coyunturales. Si bien son importantes porque para el asalariado, digamos, incluso con algún sueldo importante para este momento de la economía argentina, no dejan de ser, repito, coyunturales. Es un beneficio, es un beneficio, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da este beneficio? Bueno, para que tenga mayor poder adquisitivo. Pero si la inflación sigue corriendo, eso se diluye rápidamente, con lo cual el problema no es jugar en estos momentos con mayor o menos impuesto. El problema está en que la inflación persiste. Este es el gran problema. El problema está en que la inflación persiste. 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 ¡Gracias!